Ya, el tema de hoy es el razonamiento matemático. Vamos a trabajar el tema ordenamiento lineal y circular en nuestra sesión 9 de razonamiento matemático. Esta diapositiva se encuentra en la plataforma y de ahí vamos a trabajar este tema. A ver, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este tema? Primero consiste en ordenar ciertos elementos, unos a continuación de otros. Este tipo de ordenamiento lo podemos dividir en dos partes, en dos partes, en dos partes, o en dos tipos. Uno que es ordenamiento lineal horizontal y otro tipo ordenamiento lineal vertical. El clásico ejemplo es cuando se tiene en una banca, se tiene ubicado a un grupo de personas. Se ubican en una fila y a partir de ahí se hacen varias preguntas. Por ejemplo, si acá se tiene que hay, vamos a poner, tres, seis personas que están ubicadas en una fila. Entonces, ¿qué se puede verificar de ahí? A partir de ahí se hacen varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién está a la derecha de los demás? ¿Quién está a la derecha de los demás? Por ejemplo, una cosa, cuando se trabaja estos ordenamientos, cuando hablamos de derecha, izquierda, es de acuerdo a lo que uno ve. ¿No? O sea, no es, digamos, sino lo que nosotros vemos, ¿no? Esto es mi derecha y esto es mi izquierda, como muestra la figura. Eso es tener en cuenta. En estos ejercicios se tiene en cuenta así. No es que, digamos, H, sino si H fuese una persona que está de frente, sería como que J está a su izquierda, ¿no? Pero no es así. O sea, hay que verlo de esta forma. Este tipo de ejercicios se ven así. Tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quiénes están a la derecha de F, G, H y H? Y J, ¿no? Bueno, acá no hay preguntas. F, G, H y J, ¿no? No habría nadie, ¿no? Bueno, parece que acá la J no se entiende, ¿no? ¿Quiénes están a la derecha de F, G, H, J? O podría ser, ¿quiénes están a la derecha de F, G y H? Sería J. Podría ser así la pregunta. Ahora, ¿quiénes están adyacentes a B? Sería A y F. Cuando dice adyacentes, quiere decir que está a su lado, ¿no? ¿Quiénes están adyacentes a B? Sería la A y la F. No confundir, porque en otros casos a veces se dicen, ¿quién está entre ellos, no? Por ejemplo, ¿quién está entre A y G? Pues está B y está F, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está junto a la izquierda de G? Junto y a la izquierda de G estaría F, porque está junto a la izquierda de G. Pero si hablan, ¿quién está a la izquierda de G? Está F, está B y está A. Por ahora ya la palabra junto te está diciendo el que está adyacentes, ¿no? Adyacente, el que está a su costado. Y luego tenemos, ¿quién está en, está tres lugares a la derecha de B? Tres lugares, ¿no? Será uno, dos, tres lugares sería H, ¿no? Esto con respecto al ordenamiento lineal horizontal. Luego también hay un ordenamiento lineal vertical. Eso se da mayormente cuando se trata de tamaño de personas, pesos, edificios, ¿no? Altitud se trabaja, ese tipo de ordenamiento. Y por ejemplo, para decir que A es mayor que B, entonces se grafica de la siguiente manera, ¿no? El A lo ponemos arriba y el B abajo. A no es mayor que B, ya se utiliza este, este símbolo, ¿no? Que significa diferente. A no es mayor que B. Ahora, en estos casos, hay algunos casos en que se interpreta de diferentes formas, ¿no? En este último dice que si A, A no es mayor que B, entonces será menor o igual que B. Eso es lo que significa, ¿no? Supongamos que se tiene este ordenamiento. ¿Qué es lo que significa todo este ordenamiento, no? Este gráfico que lo vemos acá. Se nota que A es mayor que B y también es mayor que B. Si lo vemos en esta línea, así. Luego, entre A y C no se puede decir nada. Porque son ramas diferentes. Luego, el menor se definirá entre E, D o E. E, D, E, D o F. Porque no hay ninguna relación directa entre ellos. Entonces, estos gráficos, porque también hay ejercicios donde se presenta solamente el gráfico y te preguntan si se cumplen algunos de estos temas, ¿no? Entonces, esta parte es ordenamiento lineal. Ahora veamos. Luego tenemos el ordenamiento circular. Esto ya se da, como su nombre lo indica, en forma circular. Ya es cuando, por ejemplo, tenemos personas que están alrededor de mesas circulares. Y, generalmente, están distribuidos simétricamente. Es decir, que simétricamente, que, digamos, cada persona tiene siempre alguien que está a su frente. Ese es el proceso simétricamente. También se puede presentar estos tiempos en otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en jardines, rondas, ¿no? Pero el clásico, los problemas clásicos es, se tienen algunos amigos, hay que ser alrededor de una mesa circular, ¿no? Y, generalmente, se trata de estos temas. Siempre, para estos problemas, se tiene que observar la cantidad de asientos, cantidad de personas. O sea, tiene que haber cierta coincidencia. También hay que fijarnos si la cantidad de personas es par o impar. Ya que, si es par, siempre le va a corresponder una persona que está al frente de ella. ¿No? En cambio, cuando es impar, no siempre se va a poder definir eso. Ahora, ¿cómo se interpreta? En este ejemplo, ¿no? Se tiene, por ejemplo, una mesa circular con ocho asientos distribuidos simétricamente y se sabe lo siguiente, ¿no? Estas son ocho personas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y se puede decir lo siguiente, ¿no? R. R está ubicado adyacente a Q y a S, ¿no? Acá está. Q y a S. Q y a S. T se encuentra, esta T está acá, se encuentra ubicado dos asientos a la derecha de B doble. Es a la derecha. En este caso, cuando cosas circulares, sí hay que considerar, como si tú crees una persona, ¿no? O sea, si yo soy B doble, mi derecha es U, es T. Ahí sí se considera lo que es la realidad. La necesidad de circular, ¿quién es tu derecha y quién es tu izquierda? Tener en cuenta eso. Luego tengo, T se encuentra ubicado a dos asientos a la derecha de B doble. y frente a P. X está ubicado a la derecha de Q. X está ubicado a la derecha de Q. Ya ves tu derecha, si esto es Q, tu derecha. No significa que es, derecha es todo lo que está tu derecha. No, no necesariamente es el que está a tu costado, nada más. Si te dice contiguo o adyacente, a la derecha y adyacente, sí sería P solamente, ¿no? Pero X está ubicado a la derecha de Q. U es hincha de Real Madrid. Es otra cosa, ya. U es hincha de Real Madrid. Ya, eso no tiene que ver nada acá. Ya, es así, ¿no? Entonces, estos son los, la teoría, más o menos. Más que todo, estos ejercicios hay que practicar. Acá no necesitamos mucho matemática, nada. Acá sí es puro razonamiento lógico. Acá sí hay que tener en cuenta eso. Solamente saber quién es derecha, quién es izquierda, quién es contigo, qué cosa es adyacente, quién está entre, entre dos personas. Todo eso solamente es lo que se tiene que, lo que se tiene que claro, contigo y adyacente son sinónimos, ¿no? Pero más se utiliza la palabra adyacente. Adyacente es lo que está a tu costado, ¿no? Por ejemplo, adyacente a P sería X y Q. Entonces, son adyacentes, ¿no? A veces dicen P está, quién está entre, entre X y Q y son adyacentes, sería P. No, pero P también es, si nos dicen la palabra adyacentes, P puede estar entre B y R, ¿no? Ahora así es. Tener en cuenta esas palabritas que se ponen en los ejercicios. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en este ejercicio, dice, en el ejercicio 1, dice, a ver, ustedes ahí me ayudan, como repito, acá no necesitamos mucho número, sino razonamiento, nada más. Eso es lo que se necesita, pero no es mucho. No, lo otro parece que están equivocados, no tiene que ver nada en que sea hincha del caso anterior. No tiene que ver nada. Ya bueno, acá hay una competencia de 100 metros planos en donde participaron cuatro corredores, se sabe lo siguiente, César llegó inmediatamente detrás de Bruno. Daniel llegó entre Andrés y César, cuántos ordenamientos posibles hay, quién llegó en último lugar, si Andrés llegó en primer lugar, quién llegó en tercer lugar. Así, más o menos vamos a ver si lo podemos ilustrar. O sea, se supone que son cuatro personas, entonces va a haber un cuarto lugar, un cuarto lugar, un tercer lugar, un segundo y un primer lugar. Entonces, una posibilidad sería, a ver, sería por ejemplo que, una, por ejemplo, dice que, vamos a poner que si B llegó primero, vamos a poner que B llegó primero, entonces, acá dice, o sea, B, o sea, B es de Bruno, estamos poniendo, ya, las primeras siglas de los, de los nombres. Vamos a poner B de Bruno, ¿no? O sea, Bruno, dice, César llegó inmediatamente detrás de Bruno, Entonces, acá sería César, voy a poner C de César, de César, más o menos sería César, este sería un caso. Luego dice, Daniel llegó, Daniel llegó entre Andrés y César, entre Andrés y César, o sea, podría ser entonces, así, ¿no? Daniel llegó entre Andrés y César, o algo así. No. Entonces, un primer caso sería así, ¿no? ¿O no? Claro, ¿no? Daniel, acá se cumplió, Daniel llegó entre Andrés y César, César llegó inmediatamente después, detrás de Bruno. Este sería un, este sería un ordenamiento. ¿Qué otro ordenamiento posible podría haber? Pero que cumplan con las condiciones que dice el problema. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Quién me ayuda? ¿Qué otra posibilidad habría? Porque acá dice cuántos ordenamientos posibles hay. ¿Qué otro ordenamiento posible habría acá? y aquí Andrés llegó primero, ya podría ser, ya podría ser, claro, que Andrés sea primero a veces, Pero ya me han dicho que Andrés llega primero. Andrés. ¿Qué otro posibilidad? Después, ¿quién más? A ver. Andrés primero, a veces, Luego, ¿quién? Daniel. 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 Y luego ya quedaría, porque tiene que ser, sería, Bruno, o Bruno. Profesor III, Profesor III, pónganlo. Así sería. Ojo, tiene que cumplir con las condiciones que pone el problema. ¿No? Entonces, acá está, ¿no? Igual, Daniel llegó entre Andrés, Andrés y César. Acá está, se cumple Andrés y César. Y Bruno, detrás de Bruno llegó César. Ya está. ¿Hay más posibilidades? Hay otra posibilidad, pero que cumpla con las... Bruno, profe, Bruno César III. Bruno III. Profe, Bruno César III. Ya, pues está bien, pero está III. Ya. Bueno, acá ya se está contando la pregunta, ¿no? La tres, ¿no? Si Andrés llegó en primer lugar, ¿quién llegó en tercer lugar? Sería Bruno, ¿no? Pero yo me, yo, para poder contestar la primera pregunta, ¿habrá más ordenamientos posibles? ¿O son los dos únicos que hay? Bueno, yo encuentro dos, no sé si ustedes encuentran más. ¿No hay más? Parece que no hay más, ¿no? Salvo que ustedes encuentren más. Como repito, estos ejercicios no se requiere mucha sino lógica o nada más y que cumpla con esas condiciones. Entonces, parece que son. Entonces, acá sería contestado todo, ¿no? Había dos ordenamientos. ¿Quién llegó en último lugar? En primer caso, llegaría, llegaría este Andrés. En otro caso, llegaría César. Y si Andrés llegó en primer lugar, no es este, quien llegó en tercer lugar sería Bruno. Entonces, ahí estarían contestadas todas las preguntas, ¿no? Y listo. ¿Alguna pregunta respecto a este primer ejercicio? ¿Uno? El siguiente, profe, el siguiente. El siguiente, ya. Entonces, en una butaca, dice, con cinco asientos, se sientan cinco amigos de la siguiente manera. ¿No? Dice Mario, acá está, acá hay una posible, ¿no? Dice, Mario se sienta adyacente a Silvio y Jorge, ¿no? Adyacente quiere decir que ambos están a su lado, como está acá. Dice, y adyacente a Silvio y a Jorge. Pablo está sentado a la derecha de todos, ¿no? Está Pablo hasta la derecha de todos. Bruce Baird es hincha de Alianza Lima, o sea que no importa, pues, no, entonces, como son cinco amigos, queda este lugar nomás, por eso que Bruce Baird se coloca acá. Ya. Otra posibilidad que se, que cumple con las condiciones es la segunda, ¿no? Por ejemplo, Mario se sienta adyacente a Silvio y a Jorge. Acá está la posibilidad. Pablo está sentado a la derecha de todos. Pablo está a la derecha de todos. Y Bruce Baird es hincha de Alianza Lima. O sea, cuando dice Bruce Baird es hincha de Alianza Lima, o sea que no nos está diciendo en ninguna condición, solamente ya el lugar que falta, ahí va a Bruce Baird, ¿no? Ahí va a Bruce Baird. Entonces, aquí hay posiblemente, hasta acá hay dos, entre comillas, hay dos ordenamientos. Pero, si yo roto estos dos, entonces, si yo roto Jorge acá y Silvio acá, habría una posibilidad más. Igual manera, Jorge va acá y Silvio va acá, siempre va a cumplir con la condición. Por eso es que hay cuatro posibles ordenamientos. ¿Sí? Entonces hay cuatro posibles ordenamientos. Por eso es que acá dice ¿Cuántos ordenamientos posibles hay? Hay cuatro. porque acá salió uno más y acá salió otro más. Habría o sea, si yo cambio, ¿no? Jorge va para acá y Silvio para acá. Jorge va acá y Silvio para acá. Entonces habría cuatro ordenamientos. luego dice si Silvio se sienta adyacente a Pablo ¿quién se sienta a la izquierda de todos? O sea, dentro de las cuatro posibilidades tiene que haber esa, ¿no? o sea, esta no, dice si Silvio se sienta adyacente a Pablo. Dice adyacente a Pablo ¿quién se sienta a la izquierda de todos? ¿Cuál sería acá la respuesta? si Silvio se sienta adyacente a Pablo ¿quién se sienta a la izquierda de todos? Bruce Baird ¿sí? Bruce Baird ¿Pablo? Claro, porque sería sería así, ¿no? Sería espérate Sería Bruce Baird Jorge Mario y Pablo ¿no? Así sería Así sería esta posibilidad ¿no? Sería así ¿no? ¿Y cumple con las condiciones? No, dice Mario se sienta adyacente a Silvio y a Jorge acá está Pablo está sentado a la derecha de todos y está ¿cuál sería Ruth Baird no más que la haya entonces acá la respuesta sería Bruce Baird ¿no? Sería Bruce Baird nada más sería la posibilidad ya entonces así son problemas de análisis de este tipo ahora veamos otro ejemplo ya de circular vamos a ver ahora circular 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 ya entonces ya acá dice en una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente se sientan cinco amigos de la siguiente manera vamos a dibujar un círculo 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 asientos y si me tengas haciendo 5 amigos de la siguiente manera. Vamos a poner las... Por ejemplo, dice que es Doris. Doris, Doris, Doris. ¿Cuál sería, no? Doris se sienta frente a Gloria. Ese error estará por acá. Por acá. Ahí está. Dice, Ernesto no se sienta junto a Benito. No se sienta, no? Dice, Ernesto no se sienta junto a Benito. Podría ser acá. Ernesto. ¿Qué más? Gloria se sienta adyacente... a... Gloria se sienta adyacente a Alex y Ernesto. En el medio sería, creo, profe. No, no. A Gloria se sienta adyacente a Alex. Gloria se sienta adyacente a Alex. Gloria se sienta adyacente a Alex y Ernesto. Entonces ya no cambiaría acá. O sea, lo que cambiamos acá, a ver si ponemos. Acá. Acá ponemos gloria. Acá ponemos gloria. Ponemos gloria acá. A gloria y acá. A Doris. Doris. Ahí está. Digo, Ernesto no se junta junto a Benito. Gloria se sienta adyacente. Gloria se sienta adyacente. A Alex y Ernesto. ¿Quién sería? Alex. Ya, ya pasaría. Benito estaría acá. Benito estará por acá. Y este asiento estaría vacío todavía, ¿no? Así sería un caso, ¿no? Que cumple. La Doris se sienta frente a Gloria. Ernesto no se sienta junto a Benito. Gloria se sienta adyacente a Alex y Ernesto. Entonces, hasta ahí cumple con las condiciones del problema, ¿no? Acá puede haber más ordenaciones posibles. Podría haber, ¿no? Dos. ¿Hay más otras ordenaciones posibles? Dos creo que hay una más, ¿no? O sea, si... Dice Ernesto no se sienta junto a Benito. Entonces, si intercambiamos estas dos... Sería una más. Bueno, por acá dice Ernesto no se sienta junto a Benito. Pero no se cumple en Gloria. Se sienta adyacente a Ernesto. Acá sí cambiaría, ¿no? Acá puede haber más. Por ejemplo, el que está al frente puede cambiar. Pero si lo cambio acá, acá ya, acá de acá se distorsiona. Ya no estaría... Ya no estaría adyacente. Luego dice Gloria, Ernesto no se sienta junto a Benito. Si cambio acá, también se distorsiona. Acá podría haber varias situaciones. A ver, ¿cuál de las siguientes definiciones serían verdaderos? Alex se sienta a la derecha de Gloria. Si trabajamos solamente esta posibilidad, con esta sola posibilidad, a ver, ¿cuál de estas tres se cumpliría? La dos se cumpliría, ¿no? Al frente del asiento vacío se encuentra Alex, ¿no? Podría ser esto. Alex se sienta a la derecha de Gloria. No, sería a su izquierda. Benito se sienta junto a Boris. Boris se supone que es el que está vacío. Entonces dice, acá aparece ya Boris, ¿ya? O sea, si trabajamos solamente con este gráfico... ¿Entonces no hay un asiento vacío? Ajá. Hasta acá, o sea, con la primera parte, solamente acá se sientan cinco amigos. O sea, hay seis espacios, pero solamente se están sentando cinco amigos nada más. ¿Ya? Entonces acá, con este gráfico sería verdadero solamente... Frente del asiento vacío se encuentra Alex, ¿no? Sería la dos, nomás sería. ¿Ya? Vamos a... Ya se va a cortar esta parte. Entonces ya, el viernes y el jueves ya vemos más ejercicios. Profesor, ¿cuántos términos posibles habría? ¿Dos? Ah, no, ustedes tienen que analizar. Parece que hay dos más ahí. Uno más ahí. ¿Ya? Un ratito. Activen sus cámaras antes que se corten. Activen sus cámaras. Rapidito. Activen. 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 Antes que se corten. Que entran a la otra hora para hacer el otro tema, ¿ya? Te apruebo, Javi. Activen. Gracias.